¡Señorita Gayler, este oficio está mal! ¡Vuelva a redactarlo! Y fue durante estos años como diputada suplente que ella presentaría un proyecto de ley que haría temblar a todo su partido. A ver, a ver, colegas, ¿quién está de acuerdo con la iniciativa de la compañera Gayler de formar una comisión de enriquecimientos ilícitos de la Honorable Cámara de Diputados? A ver, levanten la mano, por favor. ¡Perfecto! Lo suponía. Sigamos fingiendo que trabajamos, ¿sí? Gracias por su atención. El proyecto de Lidia consistía en que todos los diputados nacionales deberían hacer declaraciones juradas de sus bienes antes y después de la revolución. Poder, enriquecimiento ilícito, ¡exacto! ¡Justo donde más duele en la corrupción! Y claro, casi nadie apoyó su propuesta y es más, fue víctima de calumnias. En 1957 viaja a México para ser parte de la Reunión Interamericana de Mujeres de la OEA. En 1960, durante la segunda presidencia de Paz Estensoro, fue nuevamente elegida diputada, pero esta vez titular. Ahora, para poder entender el papel de Lidia en la vida política del país después de la Revolución del 52, vamos a necesitar un poco de... Contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea clara sobre qué rayos pasó. Fruto de la Revolución, Víctor Paz Estensoro es presidente de Bolivia de 1952 a 1956. Luego, Siles como parte del MNR es elegido presidente de 1956 a 1960. Y claro, uno piensa, vaya, primero Estensoro, luego Siles. Ahora, ¿por qué no como presidentes Guevara o Lechín, que fueron figuras importantes durante la Revolución? Digo, parece lo justo, ¿no? Pues no. Y es que con el pasar de los años, estos personajes, Walter Guevara Arce, Juan Lechín, Paz Estensoro y Siles Suazo, que fueron masis de corazón durante los días de la Revolución, se volvieron amigos y rivales. Esta situación empezó a dividir internamente al MNR. En las elecciones de 1960, Guevara Arce, que aspiraba a la presidencia, se separa del MNR y se aleja por un tiempo de Paz Estensoro y anuncia su candidatura con el apoyo de su recién creado MNR. Ah, Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico, que luego se transformaría en el PRRA, Partido Revolucionario Auténtico. Guevara pierde las elecciones de 1960 frente a Paz Estensoro, quien alcanza así su segundo mandato presidencial de 1960 a 1964. Luego, en 1964, Paz Estensoro otra vez se postula para presidente, pero en esta ocasión acompañado por el militar René Barrientos. Y gana esas elecciones. Hernán Siles y Juan Lechín le hacen serias y duras críticas por su repostulación. Y ambos son expulsados del MNR. ¡Fuera, carajo! Lechín dice, meh, y funda su propio partido, el PRIM, Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, al cual se adhiere Lidia Gayler como secretaria general, lo que significa su ruptura de ella con el MNR. Ah, y entonces sucedió. Con apenas unos meses como presidente, en noviembre de 1964, Paz Estensoro es derrocado con un golpe de estado propiciado por su propio vicepresidente. Uf, ya no se puede confiar en nadie. En complicidad con el general Alfredo Obando, comandante de las Fuerzas Armadas y otros partidos políticos como el PRIM y el PRIM. Al poco tiempo de asumir la presidencia, Barrientos exilia a Juan Lechín a Chile y en 1966 a Lidia Gayler al Paraguay, país en el que estuvo pocos días, pues luego se reuniría con Lechín en Santiago porque, ya saben, ambos eran parte del PRIM. Barrientos muere en 1969 en un accidente aéreo. Su vice, Siles Salinas, toma su lugar. Luego, este cae en un golpe de estado propiciado por Obando. Después, Torres derroca Obando apoyado por un levantamiento popular en 1970. Y Lidia regresa a Bolivia. Torres es derrocado por Banzer en 1971. Y Lidia sale otra vez de Bolivia exiliada a Chile. Y luego y luego y luego los años de la dictadura banzerista. En 1977, cuatro mujeres mineras con una huelga de hambre iniciarían la lucha por la recuperación de la democracia. Banzer declara amnistía general para todos los presos y perseguidos políticos y llama a elecciones para julio de 1978, las cuales fueron anuladas por comprobarse fraude. En aquella elección, el ganador fue Juan Pérez Azbun, quien antes fue ministro del interior de Banzer. Y Pérez Azbun derroca a Banzer. Y luego este cae derrocado por el general David Padilla, quien logró llevar a cabo nuevas elecciones en 1979. Entonces, golpe, 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 partidos políticos por aquí, por allá, alianzas por aquí, por allá, muchos amigos y rivales. Y ese fue nuestro contexto histórico explicado en pocas palabras, que no fueron tan pocas, para tener una idea clara más o menos sobre qué rayos pasó. Ese era el ambiente político con el que se llegaba a las elecciones de 1979. Y esta vez, algunos de los partidos políticos que se pusieron en campaña fueron la ADN, Acción Democrática Nacionalista de Banzer, que contra todo pronóstico se ganó la simpatía de una parte de la población a pesar de su pasado vinculado con la dictadura. Estaba también un ya conocido Marcelo Quiroga Santa Cruz, a la cabeza del PC1, el Partido Socialista 1. Quiroga Santa Cruz estaba decidido a iniciar un juicio de responsabilidades contra Banzer. Hernán Silesuazo iba como candidato por la UDP, Unidad Democrática Popular. Y, por supuesto, también estaba Víctor Paz Estensoro, a la cabeza del MNR, quien para esas elecciones intentó rearticular al MNR de la vieja escuela, pero solo logró una alianza con Guevara Arce y convenció a Lidia Gayler para que lo apoyara. Esto, por supuesto, significó la ruptura entre Gayler y Juan Lechín, jefe del PRIM. De regreso al MNR, Lidia retoma su actividad política y durante la campaña preelectoral del MNR, alentó a las mujeres a asistir a las urnas. Las elecciones de 1979 dieron la victoria a Siles, seguido muy de cerca por Paz Estensoro, pero en aquella época se necesitaba una mayoría absoluta para ser nombrado ganador. De no ser así, una segunda vuelta definiría al futuro presidente entre los dos candidatos más votados, pero no a través del voto del pueblo, sino del Congreso. Y, ay, cuando al Congreso le tocó decidir con sus votos, el resultado seguía siendo el mismo, empate. Cada quien votaba por su caudillo, otros votaban en blanco, nadie cedía. Si les lloró, Paz Estensoro rió, todo era una confusión. Hasta que una mente iluminada sugirió que, para salir del empantanamiento, se eligiera como presidente interino durante un año al presidente del Senado, quien resultó ser... Walter Guevara Arce debía gobernar durante un año y garantizar nuevas elecciones, pero esto no llegaría a pasar, pues Natush Bush asumiría el poder tras un golpe de estado el 1 de noviembre de 1979, el más violento de la historia de Bolivia hasta ese entonces. En este punto hay que destacar a Ana María Romero, ministra de Informaciones del gobierno de Guevara, que ni bien iniciado el golpe de estado, fue su voz la que llamó a la resistencia y a la defensa de la democracia con un discurso que ella redactó y que se repitió una y otra vez a través de varias radioemisoras paseñas. El llamado dio resultado, pues el gobierno golpista de Natush Bush solo duraría un par de semanas, ya que la resistencia general del pueblo a las fuerzas militares que tomaron las calles lo haría retroceder. Lydia Gayler, que para entonces era presidenta de la Cámara de Diputados, se entrevistó varias veces con Natush Bush para ayudar a encontrar una solución, mientras que Guevara Arce trataba de gobernar el país desde la clandestinidad. La solución a la que se llegó fue que Natush Bush y los militares que lo apoyaron durante el golpe dejarían el poder solo con la condición de que a Guevara Arce no le fuera de vuelta la presidencia, pues a criterio de ellos, este buscaba prorrogarse en el poder. Además de esta petición, exigieron indulto para todos los militares que participaron en lo que más adelante conoceríamos como la masacre de Todos Santos. Un alto precio por recuperar la democracia. Al final y en medio del luto que provocó el golpe, el 16 de noviembre de 1979, el gobierno recayó en las manos de Lydia Gayler, elegida tras voto congresal. Sus palabras al salir al balcón presidencial fueron Bolivianos, no más represalias ni venganzas. El país tiene que marchar hacia su luminoso porvenir. Durante su gobierno y al igual que Walter Guevara, ella tendría la misión de llevar al país hacia nuevas elecciones. Difícil tarea, pues cargaría sobre sus hombros una situación económica delicada, que demandaría la aplicación de medidas impopulares, que a la larga traerían disconformidad por parte de los sectores obreros a la cabeza de Juan Lechín. Y hay que sumar a ello lo dividido que se encontraba el país. La propia Lydia Gayler, en su libro autobiográfico, Mi pasión de lideresa, lo explica mejor. Los trabajadores en contra de los empresarios, los empresarios en contra de pagar impuestos, la paz en conflicto con Santa Cruz por el Proyecto San Buenaventura, la COP en contra de todo, los militares en contra de los políticos, los políticos en contra del gobierno, los campesinos en contra de los habitantes de la ciudad, todos. En su manera de plantear las cosas, compartían un punto en común, exigir la solución instantánea de todos sus problemas, sin ponerse en el lugar del otro, ni medir la distancia que separa lo posible de lo inaccesible. En todo momento durante su gobierno, buscó la unidad y el diálogo en pos de garantizar la democracia, pero básicamente gobernaba sola, sin un partido político que la apoye, con la sombra de un nuevo golpe de estado por parte de los militares, esta vez a la cabeza de Luis García Mesa, quien más adelante sería nombrado por la misma Lydia Gayler como comandante del ejército. Pero más por presión de los militares que apoyaban a García Mesa, y también como un intento de cálculo político por parte de Lydia que creyó que de esa manera tendría al ejército de su lado. La brutal muerte de Luis Espinal en marzo de 1980 y un supuesto intento de asesinato a la presidenta por parte de un militar ebrio serían señales inequívocas de lo que vendría más adelante. A pesar del ambiente de inestabilidad del país, Lydia Gayler jamás reprimió huelgas ni bloqueos, los cuales consideraba justos y en pleno derecho, aunque no estuviera de acuerdo con algunas de sus exigencias. Siempre abogó por el respeto a los derechos humanos y sus opositores y detractores nunca fueron ni apresados, ni perseguidos, ni exiliados. El 29 de junio de 1980 logró llevar a cabo no su única tarea, pero sí la más importante, las nuevas elecciones generales. Y como anteriormente había sucedido, el ganador fue Hernán Siles a la cabeza de la UDP. Sin embargo, la transmisión de mando no se llevaría a cabo, pues el 17 de julio de 1980, Lydia Gayler es drogada mediante, sí, un golpe de estado propiciado por García Mesa. García Mesa, al mando de militares, grupos irregulares y con asesoramiento de paramilitares argentinos, asaltó Palacio de Gobierno. Golpearon y arrestaron a varios ministros. Paramilitares escondidos en ambulancias tomaron la COP, torturaron y asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, intimidaron y clausuraron medios de comunicación. Cuando todo ya estaba perdido, Lydia que resistió todo lo que pudo fue trasladada a la residencia presidencial, donde fue forzada a firmar su renuncia y entregar el gobierno a las Fuerzas Armadas. El golpe de estado se había consumado y la mujer que había resistido hasta el final las amenazas, las intimidaciones, la soledad de gobernar sin apoyo de nadie y que llevó a cabo elecciones limpias, luego de pasar algunos meses cautiva en la nunciatura apostólica, salía al exilio. El gobierno de García Mesa que se jactaba que duraría 20 años, no duró ni uno. En 1981, por presiones de militares disidentes a él y con la mediación de... ¡Ah! ¿Quién lo diría? ¡Natush Bush! García Mesa dejaría el poder y más adelante el Congreso entregaría el gobierno a Hernán Siles Suazo. Como debió haber sido hace un par de años atrás, pero como les gusta jugar en modo legendario, durante el gobierno de Siles, Lydia fue designada embajadora de Colombia, país en el que compartió experiencias y entabló amistad con Betsabe Salmón y Luis Ramiro Beltrán. Aunque la democracia se había recuperado, luego de un largo periodo de gobiernos militares, Lydia se distanció de la vida política, pero siempre estuvo atenta a los vaivenes por los cuales atravesaba Bolivia. Ya para 1989, es invitada por Jaime Paz Zamora para ser candidata a senadora por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Ella aceptó. Poco tiempo después, sería testigo principal en el juicio de responsabilidades que se llevaba a cabo contra Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Su testimonio junto al de otros testigos, como los de la masacre de la calle Harrington, fueron claves para que la justicia en 1993 declarara culpables al dúo de exmilitares y a todos los que fueron partícipes del golpe. Durante los primeros años de la década de 1990, Lydia fue embajadora de Bolivia en Venezuela. Para mediados de 1994, retornaría a Bolivia y distanciada ahora sí definitivamente de los ajetreos políticos, fallecería en La Paz el 9 de mayo de 2011. Para terminar, Lydia Gayers fue la primera mujer presidenta de Bolivia y la segunda en Latinoamérica en ocupar ese cargo. La primera fue la argentina María Estela Martínez de Perón. En el contexto de la época, a toda mujer militante del MNR se la denominaba Barzola. La primera organización que utilizó el nombre de María Barzola, mujer minera que murió en un enfrentamiento con militares en 1942, fue el comando femenino de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Luego, algunas militantes del MNR se denominarían Barzolas. Lidia nunca se identificó propiamente con aquellas Barzolas de los años de la Revolución, pues a su criterio el MNR las utilizó más como grupo de choque. Sin embargo, destaca el papel importante que ellas jugaron durante aquellos años. Antes, durante y después de su gobierno, siempre trabajó interesada en dar soluciones a los problemas de orden social, en particular a aquellos que beneficiarían a las mujeres. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el de crear un Ministerio de Defensa de los Derechos de la Mujer, objetivo nunca alcanzado pero en el que siempre insistió. Fue Lidia quien instituyó el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana en homenaje a Adela Zamudio. En 1980, le otorgó el cóndor de los Andes a mi reinita, Gladys Moreno. Oh no, no sabes quién fue Gladys Moreno, ¿cierto? No, así sabes. Lidia Gayler recibió el cariño de Bolivia y países latinoamericanos traducido en medallas y distinciones. Y por supuesto, nunca, pero nunca, se tomó una selfie. ¡Fin! Lidia Gayler. Bueno, eso, según yo. Si quieres saber más de la vida de esta importante mujer, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web, como para que le eches un ojito curiosín y descubras el valor y la interesa de tu jefa, la Gayler. ¡Gracias!